PASAN LOS DÍAS Y A RAÚL JIMENEZ SE LE AGOTA EL TIEMPO Y ES QUE AL MENOS DESDE HACE 8 DÍAS EL PORTO, EQUIPO INTERESADO EN SUS SERVICIOS, NO HA VUELTO A PONERSE EN CONTACTO CON LA DIRECTIVA AMERICANISTA PARA CONCRETAR LA OPCIÓN DE COMPRA POR EL ARTILLERO. LA INTENCIÓN DE LA DIRECTIVA ERA QUEDARSE CON JIMENEZ AL MENOS 6 MESES ANTES DE QUE EMIGRARA A EUROPA, PERO COMO VAN LAS COSAS, PARECE QUE EL JUGADOR SE QUEDARÁ AL MENOS DE MOMENTO EN FORMA DEFINITIVA CON LAS ÁGUILAS, QUE HAY QUE DECIR, VAYA QUE LO NECESITAN. SOBRE TODO AHORA QUE SE LES VIENE EL ARRANQUE DEL TORNEO ANTES XOLOS ESTE SÁBADO EN LA CANCHA DEL ESTADIO AZTECA, DONDE CON MOHAMED NO LES HA IDO NADA BIEN EN LOS ÚLTIMOS 6 Cortejos DE TEMPORADA REGULAR EN LOS QUE ACUMULAN 4 DESCALABROS Y 2 EMPATES. Y ES QUE EL ÚLTIMO TRIUNFO AMARILLO EN CASA SE REMONTA A FEBRERO DE ESTE AÑO ANTE EL ATLANTE, Y COMO HA DICHO EL TURCO, TIENEN QUE VOLVER A HACER RESPETAR EL NIDO. LO QUE TENEMOS QUE HACER ES SACAR MUCHOS MÁS PUNTOS EN CASA Y VOLVER A HACERNOS RESPETAR EN NUESTRA CASA. ANTES XOLOS